Ella no quiere el amor ni en las canciones No quiere nada que ver con desilusiones Rompieron su corazón y del dolor la marchitaron Pero es que si te engañan es normal Cierrar las puertas al amor Y para que engañarse como una novela O recordar los novios que tú en la escuela Le prometieron un montón y siempre sola la dejaron Pero es que si la vida te golpea vuelve duro al corazón Desilusionada Dicen que no creen el amor y que esas cosas ya pasaron de morar Y entre copas se resulta graciosa la palabra vota Y para que engañarse viviendo en un cuento Si ella solo se conforma viviendo el momento Si los duros del dolor lo conoce cuando se enamoran Por eso es que hoy en día se conforma como telés y un reloj Y para que fingirse que está enamorada Si por las noches solo tiene su almohada Y aunque parezca relación se siente desconsolada Por eso que su lista de tareas el amor ya lo borró Desilusionada Dicen que no creen el amor y que esas cosas ya pasaron Y entre copas se resulta graciosa la palabra botar Nunca dejemos que de los malos recuerdos A los momentos negativos Se lleve lo bueno que llevamos dentro Tono Mágico Studios Dile que Esto es con Stalin y JV Lo mejor de los dos mundos S.Y.W. Productions Amor secreto es coming